Oído a los tambores de guerra que se están escuchando en las últimas horas, preste mucha atención a lo que dijo en los últimos minutos el jefe del Estado Mayor, el mayor conjunto de Estados Unidos a los medios. Este despliegue lo están dando medios internacionales y medios rusos. Mark Milley, quien es el jefe conjunto de las fuerzas en Estados Unidos, dio declaraciones preocupantes y que se deben de analizar teniendo en cuenta lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Esto dijo Mark Milley, entramos en un mundo cada vez más inestable, dijo que aumenta la posibilidad de un conflicto importante entre las superpotencias. Aquí suponemos que se refiere a los Estados Unidos con Rusia y de por medio pues está China y está proponiendo al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos establecer bases en militares permanentes con personal rotatorio en Europa Oriental. Esto lo aseveró el funcionario del Pentágono durante una visita que realizó al país de Lituania, al comandante de las Fuerzas Armadas Lituanas en el campo de tiro de Pabrada. Según el artículo de RTI, Estados Unidos dice que sigue con su firme decisión de hacerle frente a China y a Rusia. Cito las palabras de Mark Milley, que dice que Estados Unidos debe seguir una estrategia para hacerle frente a China y a Rusia, lo que requiere mantener la preparación para el combate y modernizar las fuerzas armadas, declaró este martes el jefe del Estado Mayor Estadounidense, Mark Milley. Además, el funcionario norteamericano dice que Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión geoestratégico muy crítico e histórico y que entramos en un mundo cada vez más inestable aumentando la posibilidad de un conflicto internacional importante entre las superpotencias. Lo está vaticinando Mark Milley durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Nos enfrentamos a dos potencias mundiales, China y Rusia. Cada una tiene importantes capacidades militares y ambos países pretenden alterar fundamentalmente el orden mundial actual, dijo el jefe del Estado Mayor Mark Milley. O sea, está claro, Estados Unidos le preocupa la hegemonía mundial que la está perdiendo y por eso buscan cómo aplastar la economía de Rusia y de China a través de conflictos, para que el dólar siga siendo la moneda más poderosa del mundo. Y este panorama lo tiene bastante complicado a esta salida del partido porque Rusia ha puesto las cartas en juego y se propone ser un rival directo con el rubro frente al dólar por las imposiciones, las sanciones y las imposiciones que puso Rusia de pagar con rublos los suministros del gas en Europa. Bueno, la noticia dice que según el funcionario es importante aumentar el presupuesto y los esfuerzos para modernizar las Fuerzas Armadas y que Estados Unidos siga siendo la fuerza más capaz y letal del planeta. Además, Milley comentó la idea de establecer bases militares permanentes con personal rotatorio en Europa Oriental. Dijo lo siguiente, Mi consejo sería crear bases permanentes pero que no estén estacionadas de forma continua. Así se sigue con el efecto de permanencia mediante fuerzas de rotación que circulan por las bases permanentes, dijo el funcionario norteamericano. Y mucha atención porque según había punto pro, las cosas se siguen complicando en Ucrania en la guerra que libra Rusia con Ucrania. Este diario está titulando lo siguiente, que un tren con vehículos blindados checos se está moviendo hacia la frontera con Ucrania. Dice el artículo que la República Checa envió al menos 56 vehículos de combate de infantería PB501, 5 tanques pesados T-72M1 a Ucrania. Y según los redactores, dice que esto se debe de transportar a Ucrania por varios escalones ferroviarios. Al mismo tiempo, ya dicen que partió el primer lote de vehículos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Alrededor de la medianoche es posible que aparezca con el servicio para el ejército ucraniano. En las imágenes que están siendo presentadas por la agencia de noticias Avia.pro, se ve el tren en cuyos andenes se encuentran los vehículos de combate de infantería PB501, 5 tanques T-72M1. Además, la presencia de un automóvil de pasajeros con el acoplador. Y los expertos dicen que el primer lote van a enviar estos vehículos de combate a Ucrania, pero que podrían ser muchísimos más, al tiempo que es posible un acoplamiento adicional de vagones con equipos para el territorio de Polonia, que estaría armado con más de 700 tanques de este tipo. Hasta la fecha es la primera entrega de armas blindadas a Ucrania desde el inicio de la operación militar rusa. Y esto apunta al hecho de que países de la OTAN ignoran las advertencias que viene haciendo Rusia sobre si intervienen en el conflicto serían catalogados como objetivos militares por parte del ejército de Rusia. Lo que no se descartaría una nueva ronda de escaladas en la región. Aún no se da información sobre el suministro a Ucrania por parte de la República Checa, aunque Estados Unidos, según RT, informa sobre negociaciones con países de la alianza acerca de estos tanques respecto al suministro de un lote importante de vehículos blindados para las necesidades de las fuerzas en Ucrania. Estados Unidos aprobó la transferencia de aviones de combate F-16 a Bulgaria y que tendrían destino Ucrania. Según había Punto Pro, dice que varias fuentes en Bulgaria están afirmando que a cambio de un acuerdo aprobado por Estados Unidos para vender 8 casas F-16 a Bulgaria, este último sería transferido un avión de ataque Su-25 y casas MiG-29 a Ucrania. Se sabe que el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 8 aviones de combate F-16 a Bulgaria con el fin de mejorar la seguridad del estado miembro de la OTAN y el Departamento de Estado ha informado al Congreso de los Estados Unidos de su intención de vender los casos a Bulgaria, así como municiones por valor de 1,67 millones de dólares. Sin embargo, cabe destacar que hace unas semanas la nación norteamericana había anunciado que se estaba llevando a cabo negociaciones con países interesados para suministrar aviones de combate a Ucrania. Esto podría indicar que a cambio de los F-16, Bulgaria transferirá sus casas MiG-29 y aviones de ataque Su-25 a Ucrania, aunque esta información todavía no ha sido confirmada por parte de las autoridades en Washington y de Bulgaria y pues estaremos al tanto de esta información. Avia.pro dice que el avión de ataque búlgaro Su-25 fue reparado y modernizado en territorio de Bielorrusia y esto indicaría que estarían en muy buenas condiciones para ser llevados a Ucrania. En las últimas horas, el director general de la OTAN vaticina que Rusia se estaría rearmando para armar una ofensiva directa en el Donbass. Estas son las declaraciones de James Stoltenberg aquí en Noticias de Última Hora. Ahora estamos viendo una nueva cara de la guerra porque Rusia realmente se está desplazando no solo de Kiev sino también de la mayor parte del norte de Ucrania, al menos reduciendo significativamente su presencia allí porque fallaron. El presidente Putin no logró alcanzar los objetivos que estableció para esta operación militar. Su objetivo era cuidar en cuestión de días y ahora ha estado allí durante semanas y todavía no puede establecer, cuidar muchas otras ciudades en el norte. Por lo que ahora está sacando muchas de estas tropas al norte y desplazándolas a Bielorrusia, al este. Allí Rusia y Bielorrusia estarán en prisión preventiva porque han perdido muchas tropas en las diferentes unidades. Serán rearmados porque han usado mucha munición y serán reabastecidos con combustible y todas las cosas que necesitan, comida y demás para lanzar una nueva ofensiva. Así que lo que esperamos es una nueva ofensiva, ofensiva rusa muy concentrada en el Donbass para tratar de ocupar todo Donbass, que también es la misma área donde Ucrania tiene la mayoría de sus fuerzas armadas. Así que toda esta acumulación llevará algún tiempo. El reposicionamiento de las tropas rusas llevará algunas veces, algunas, algunas semanas. Pero después de esto tenemos que, o tememos, que podamos ver un ruso o una Rusia ofensiva en el objetivo que es el Donbass. En esta idea, pues es extremadamente importante que los aliados de la OTAN brindan apoyo para que podamos rearmarnos y reabastecer las fuerzas ucranianas. Eso es exactamente lo que espero que hagan los aliados y que exactamente esperaríamos que discutieran. Noticias de última hora